Ya estamos en el aire. Mejor dicho, como dice nuestro eslogan, me refiero al canal, espacio abierto, la conciencia está en el aire. En realidad siempre lo estuvo y siempre estará. Pero utilizamos este juego de palabras para definir lo que es una conexión que estamos haciendo con muchísimas personas de todo el mundo a través de la red virtual que nos ofrece la tecnología para poder contactarnos, para poder establecer contacto, para poder transmitir algo. Estamos transmitiendo, pero no es que estamos transmitiendo una señal. Estamos transmitiendo algo que es muy difícil de definir, que nos resulta muy complicado explicar. Ahora bien, las personas que se conectan con nosotros y que tienen la experiencia de estar en contacto con nosotros y convertirse en receptores de lo que emitimos, podrían decir qué estamos transmitiendo. Como hoy tenemos la visita de mucha gente al programa, dado que hemos abierto la posibilidad a que lo puedan ver mucha gente o todo el que quiera, por el hecho de que no cobramos para entrar a esta transmisión. Es decir, no hay que pagar nada y este es el juego de hoy, sumamente interesante. No hay que pagar nada por entrar a este canal y a este programa porque el programa que emitimos por la mañana no tiene coste, no hay que pagar nada para entrar, por la tarde sí, pero esta tarde es excepcional. Y lo he diseñado de esta manera porque tengo algunas ideas para transmitir en relación a los vínculos que creamos las personas, la valoración que le damos a los vínculos que creamos y también cómo el dinero está en juego en prácticamente todo en la vida, incluso en los vínculos. Y me gustaría profundizar en este tema porque es algo que está afectando muchísimo en este momento a mucha gente de todo el mundo. Este parón de repente, este no poder producir dinero por no poder trabajar, no poder facturar, no poder vender, no poder cobrar, es como que algo se ha parado en la vorágine del dinero. Y al haberse parado, nos está provocando reflexiones muy interesantes respecto al papel que juega el dinero en nuestras vidas. El tema es apasionante. Yo ya lo he abordado en la Escuela Consciente, lo he abordado en varias ocasiones, también lo hemos abordado a nivel interno en la organización en las convenciones que hacemos y con todo nuestro equipo. Todo el mundo que trabaja, que produce, gana dinero. Y cada uno con el dinero hace lo que quiere. Entonces, como es una energía que está transitando por nuestra vida, entra, sale. Entra, sale. Todo el tiempo. Entra, sale. Estamos hablando de dos verbos, dos verbos que tienen mucho que ver con el desarrollo personal, con la espiritualidad, con la evolución interior, con la sanación. Entra, sale. Entra, sale. Es el juego permanente de la vida. Es como que desde que nacemos hasta que morimos está entrando y saliendo. Oxígeno, aire. Desde que nacemos hasta que morimos. El juego del dinero consiste en hacernos ver que también forma parte de la vida. Entonces, tenemos muchas cosas que comentar al respecto porque hay mucha gente que está movilizada con esto de que o no tiene dinero, o que no tiene dinero para pagar sus deudas, o que no está ganando el dinero que antes ganaba y que acumulaba, o que ya no tiene el dinero que antes tenía porque se lo está gastando. Esto es un número que se está modificando permanentemente y detrás de cada modificación se activan cosas. Fundamentalmente se activan sentimientos y pensamientos. Y es por ahí donde quería comenzar el tema de hoy. Antes de comenzar, para situar, creo que nuestras cámaras están mostrando la situación. Me gustaría que pudieran... Ya que tenemos la tecnología suficiente para poder... Sí. Me gustaría que se mostrara quiénes estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El lugar? Esto es un canal de televisión. Es un estudio, un plató. Tenemos equipamiento, el que pudimos comprar y tener. Y tenemos un espacio también adecuado para ello. Y hay personas que están aquí, no porque hayan venido especialmente a cumplir un rol de figuración. Como esos que van a los canales de televisión, ¿sí? ¿Sabes? La figuración a veces se paga, a veces no. Es que invitan a personas a asistir al programa para hacer bulto, ¿no? Hay mucha gente en el programa. Pero hay gente que está trabajando, de figurantes. Aquí, más que figurantes, hay participantes. O más que participantes, hay alumnos, porque todos pertenecen a la escuela. Además de convivir en esta casa donde estamos conviviendo en Madrid, en el campo, también estamos aprendiendo día a día. Y eso lo hacemos dentro de un marco de una escuela. Una escuela de formación. Que se llama Escuela Consciente. Entonces los conceptos que vamos a emitir pertenecen a un método que lo transmitimos desde la escuela. El método se llama Evolución Interior. Y desde allí podemos... Por favor, ¿pueden hacer silencio y quedarse quietos? Gracias. Me gustaría mucho que hubiera siempre alguna persona atento a todo esto. Y que no tuviera que ser yo. Sería tan interesante que pudieran hacer el sentido común, la autoridad, el criterio, la sensibilidad. Y que no tuviera que haber alguien que te diga qué tienes que hacer. Eso cambiaría poderosamente tu situación con el dinero. No te imaginas cuánto. Que nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer. Que dejes de quedarte como una ovejita pasiva en un lugar en donde asistes a algo y no haces nada. Te quedas ahí como se dice comiendo mierda, sin darte cuenta de lo que está pasando. Pero las cosas siguen pasando. Y siguen pasando. Nadie dice nada, nadie hace nada. Te puedes pasar toda la vida de esa manera. Y eso va a afectar sensiblemente ese número mágico, fantástico, divino, que se llama dinero. Te mueves, no te mueves, miras o no miras, escuchas o no escuchas, reaccionas, te quedas tranquilo, callado. ¿Qué pensamiento nos está generando en este momento el hecho de que elijamos el tema del dinero? Si no nos metemos a observar los pensamientos que tenemos sobre las cosas que queramos estudiar, nunca nos vamos a poder enterar de nada de lo que habita en la oscuridad, de las raíces, de los orígenes. El pensamiento es un indicativo fundamental. Es como la punta del ovillo. Es como de ahí se empieza a tirar. De ahí se empieza a tirar. Para llegar muy a lo profundo. ¿Qué estás pensando en este momento acerca del dinero? ¿A dónde te lleva el pensamiento del dinero? ¿Qué te hace sentir? Como decía antes, esta es una comunidad. la comunidad. Le llaman comunidad consciente. Y le llamamos comunidad consciente porque por lo menos somos conscientes de distintos grados de inconsciencia en el cual estamos viviendo cada uno. La conciencia de la inconsciente es el primer paso hacia la consciencia. ¿Hasta qué punto eres consciente de tu propia inconsciencia? Y esta es la base de la escuela consciente. La escuela consciente no pretende hacer consciente a la gente. En absoluto. Simplemente pretende crear las condiciones para que la conciencia se empiece a despertar. Este es el objetivo. La escuela consciente no puede despertar a nadie. No puede hacer consciente a nadie. Solo puede crear condiciones. ¿Y qué utilizamos para ello? Utilizamos el lenguaje. El lenguaje como medicina. El lenguaje como un algoritmo capaz de meternos en los rincones más oscuros del inconsciente para poder iluminar y ver qué hay allí. Esto lo vamos a hacer hoy. Utilizando una sola palabra, que es lo que hemos lanzado como tema. Y la palabra la voy a escribir ahora aquí. Y me gustaría que cuando la escriba, que pudieras conectar con qué te dice, qué te llega, qué mensaje te da, qué significado, qué sinónimo, qué pensamiento, qué sentimiento. Están solamente seis letras. Abrimos el debate. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué sientes? Vamos a hacer un juego. Se llama el juego de la comprensión. En el que utilizamos las palabras, los significados, las sinonimias, para poder llegar a descubrir nuevos significados que puedan arrojar luz a aquello que está oculto. Lo podemos jugar entre todos. Y para eso, primero, voy a pedir la participación de la gente que está aquí y también de la gente que nos está viendo. A través del chat pueden manifestarse. Tenemos una o dos personas que están viendo el chat. Creo que está Cristian, ¿verdad? Sí, también está Fara como moderadora. Entonces, vamos a participar en esta primera parte. ¿Quién quiere comenzar? Pasamos el micrófono. ¿Les parece bien? Corto, conciso. Vamos a hacer como una especie de salsa, de guiso, de palabras en relación al dinero. Porque la idea es llegar a una nueva definición. Eso es lo que quiero proponer. Que elaboremos una nueva definición acerca del dinero. ¿Quién comienza? Ganancia. Ganar. Ganancia. Ganar. Ganar. Ganancia. Adelante. Yo estaba mirando cuando ibas a escribir la palabra. Miré hacia abajo, volví a mirar y estaba escrita y dije, me parece corta, me la imaginaba más larga. Y me produce alegría. Sí. Creación. Creación. Dos. Dos palabras. Innatural... Innatural... Innaturalidad. Innaturalidad. Eh... Potencialidad. A mí me salieron tres palabras Sí La primera Esclavitud Prostitución E inseguridad Limitación Limitación Estabilidad y instabilidad A según que tenga o no tenga Si puedo Para la potencialidad Me llega Una parada más Una imagen Que es oro Que sería lo contrario al oro Lo pregunto porque detrás Fíjense que detrás de cada una de estas palabras Que produce la palabra dinero Pensamiento, sentimiento Pueden ver Mientras vamos haciendo el ejercicio Pueden ver Que si el dinero Te lleva A ganar También Tiene el poder De llevarte A perder Si el dinero Tiene el poder De producirte alegría También tiene el poder De producirte tristeza Si el dinero Te inspira A la creación El dinero El dinero Tiene la capacidad De destruir Si el dinero Te lleva A la palabra Innatural También Puede ser algo Totalmente natural Si el dinero Tiene el poder De conectarte Con la potencialidad También Por eso lo taché Tiene el poder De conectarte Con la limitación Lo puedes ver Si el dinero Te esclaviza También te puede liberar Estamos jugando Jugando a comprender Si el dinero Te lleva A la prostitución También Te puede llevar A la pureza Porque ¿Qué significa Prostitución? Hacer algo Por algún interés A lo mejor El diccionario Dice otra cosa Si el dinero Te da Inseguridad También te puede Dar seguridad Como bien Dijo Vitoria Vitoria Dijo Dependiendo Cuanto Tenga Dijo Me da Estabilidad O Inestabilidad Y por eso Pregunté ¿Y oro Que sería Lo contrario? Dejamos ahí Dejamos ahí La pregunta Continúemos ¿Qué otra palabra? Vacío Vacío Sí Continuamos Con el juego Para que puedan observar Que cada palabra Que estamos diciendo Tiene su opuesto Óxido 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 ¿Aquí? Sí No Valor es un metal Y todo Se todo metal Se oxida Como quiere Suelo Óxido Perfecto La mía Sería Fluidez Y lo opuesto Es estancamiento ¿No? Correcto Bienestar Placer Placer Vale Placer Dolor Bienestar Malestar Observen No estamos haciendo Un juego De encontrar El antónimo A cada palabra Obviamente Esto va más allá Sí Leila No Me iba a decir energía Y estaba meditando ¿Cuál era la...? Materia Claro Sí Venga Energía Y hay otras palabras Sí Bendición Y maldición Claro ¿Otra? Dependencia Dependencia Siempre Hay un catalán presente Que tiene que sacar De alguna manera La palabra mágica Independencia Y dependencia Tenía que ser Albert Gracias Albert Está siempre atento Albert Seguridad E inseguridad Sí Aquí está Hay una palabra Que no aparece Debería movimiento Lo que dijo fluidez Alguien también Sí Puede ser movimiento Y puede ser bloqueo Movimiento o bloqueo Estancamiento También Sí, también Movimiento Estancamiento Poder Sí Perdón Aunque no pongamos el antónimo ¿Podemos poner las palabras? ¿Alguien que me ayude? A colocarlo Sí Vicente Vamos a poner aquí Otras palabras O puedes poner las dos Independencia Movimiento Poder Poder Compartir Un segundito Sí Exclusividad Exclusividad Por acá también están Compartiendo Poder Progreso Realización Realización Se me ocurre también Tranquilidad Amor 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 Llegó una de las palabras Importantísimas Para poder realizar Todos juntos Una redefinición De lo que es el dinero Esta es la primera palabra Que estaba esperando Que saliera La palabra Amor Si el dinero puede O tiene el poder De activar el amor También puede activar el odio O el miedo Si Activa El poder Activa la debilidad Se activa el movimiento Activa el estancamiento Observa Qué palabra Tan tremendamente Influyente Es Dinero Qué poder Tremendo Tiene Esa palabra Gracias Tiene tanto poder La palabra Tanto poder Que dicen Que dicen Que el que tiene El dinero Es El que tiene El poder Muchas veces se comenta Quién tiene El poder En el mundo Los bancos ¿Verdad? ¿Y qué tienen Los bancos? Dinero ¿Y de quiénes son Los bancos? De los dueños Del poder Entonces Lo primero A considerar Es Que es Que es una palabra De las que Más influencia Tiene En la vida De un ser humano Sea porque tengas O porque no tengas Sea porque tengas Mucho o tengas Poco Estamos Ante Una de las Más respetables Palabras Del lenguaje Dinero Para Para poder Tener este estudio Necesitábamos Dinero Para poder Tener Los equipos Necesitábamos Dinero Para poder Estar Iluminados Necesitamos Dinero Para que tú Nos puedas Estar Viendo Conectado A internet Necesitas Dinero Está metido Por todas Partes Es como Que Todo Lo que Vemos Tiene Tiene en algún Punto El rastro De haber Podido Ser Pesible A raíz Del dinero Y cuando No está El dinero Hay algo Hay algo que sea Posible Y con esta Pregunta Nos podemos Adentrar En una visión Trascendente Es decir Es decir ¿Qué hay Más allá Del dinero? Sí Vicente En este momento Me ha venido Otra palabra Que de alguna manera Es como que engloba más Que es tiempo Gracias Hace un par de años La ganadora Del premio Un premio Que dan en literatura No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama Da igual Pero me acuerdo Que la autora Que tampoco me acuerdo Quién era Pero me acuerdo Lo que dijo Que es lo importante Ella dijo Con el dinero Que me dan Por este premio Voy a poder Comprar Aquello Que para mí Tiene el mayor Valor En esta vida Voy a poder Comprar Tiempo Hasta eso Se puede comprar Con dinero Ahora tengo Tiempo Sin dinero No tengo tiempo Para nada Porque tengo que hacer Todo tipo de cosas Para conseguir dinero Pero si tengo dinero Entonces ya no tengo Que trabajar Y hacer de todo Para tener dinero Ahora tengo tiempo Disponible De ahí que una de las palabras Claves Que se han mencionado Ahora En cuanto a lo que El dinero Produce Es Esclavitud ¿Hay algún día De tu vida Que por un momento No pienses En esta palabra? Dinero Entonces como es una palabra Tan poderosa Tan significativa Tan influyente En nuestra vida Es necesario Abordarla Desde lo profundo Por eso Cuando hicimos la campaña Anunciando que íbamos a hablar De todo esto Quise mezclar la palabra Con otras palabras La palabra Amor La mencioné La escribimos La palabra Abundancia La palabra Riqueza La palabra Espiritualidad Prosperidad 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 Se remueven Tantas cosas Se puede mezclar En un tema A abordar La palabra Dinero Con espiritualidad Es que si No hablo De espiritualidad No puedo hablar De dinero Están unidas Se puede hablar De amor La palabra Amor Y no hablar De dinero Si estás Todos los días De tu vida Prácticamente Pensando en eso Todos los días Estás en relación Con esta palabra ¿Se puede tener Una relación Con esta palabra Y que en esa relación No haya amor? Si en una relación Con cualquier cosa No hay amor ¿Qué hay? Si en cualquier cosa Que te relaciones Sea con una persona Con un animal Con una planta Con tu coche Con tus cosas Con tus libros El cámara Con su cámara Con tu ordenador O sea Los micrófonos Yo veo a la gente aquí Manejan tecnología Te relacionas Con esas cosas Si la relación Que tienes Con las cosas No hay amor ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos Atravesar esta vida Teniendo Una relación Todos los días Con el dinero Y que no haya amor ¿Qué es el dinero? Podemos ir más allá En el juego ¿Qué representa el dinero? Significado de la palabra Dinero Dinero Conjunto de monedas Y billetes Que se usan Como medio legal De pago ¿Es un conjunto De monedas Y billetes Que se utiliza Como medio de pago ¿Es eso el dinero? ¿Es un papel? ¿Es una moneda? ¿Qué es el dinero? Es una idea Una energía De cambio Para materializar Una energía De cambio Para materializar Un dios Un dios Una relación Una relación Sería ¿Sí? Un Un egregor Como entiende La psicología Un egregor Sí Un reflejo Del inconsciente Colectivo Un cúmulo De ideas Una ideología Un medio Para un fin Un medio Para un fin ¿Es una causa? ¿O es un efecto? Un efecto Ambos Ambos Estamos hablando De algo Que tiene poder Es causa Y es efecto El dinero Te llega A raíz De algo Que has hecho Antes Y con el dinero Puede ser la causa De producir Muchísimas cosas Gabriel En el dinero En el dinero Puedes Eliminar El hambre Que están teniendo Millones de niños En el mundo Inocentes No tienen la culpa De nada Tienen hambre Pero con el dinero Puedes contratar Sicarios Puedes fabricar bombas Crear ejércitos Matar personas Con el mismo elemento Puedes crear O puedes destruir ¿Ante qué estamos? Es mucho más Que una palabra El dinero Es una tremenda Confrontación Una persona Me 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 Escribe Bueno Digo una Porque son muchas De distintas maneras Pero una Concretamente Me dice Me gustaría estar Me dijeron Que hacen Programas En qué momento Estás A qué hora Y le dije Antes Que le mande El link Me dijo Si hay dinero De por medio No me interesa ¿Por qué tantas Personas No pueden Unir La palabra Conciencia Con dinero ¿Qué pasa? Si esto Pertenece A la era De acuario A la conciencia Al desarrollo Personal A la difusión Del amor De la hermandad Internacional Pero si hay dinero De por medio Entonces ya todo Se viene abajo Evidentemente Esas personas Utilizan el poder Del dinero Para destruir Cualquier cosa Lo que sea Si hay dinero Si hay dinero De por medio No ¿Qué está pasando Adentro de las personas Con el dinero ¿Qué le despierta? ¿Qué les mueve? El dinero El dinero No está siendo Abordado Como tema Relacionado Con la expansión De la conciencia Con la evolución Del ser humano Con el desarrollo Interno El dinero El dinero No ha sido Planteado Como palabra Como concepto De tal modo Que pueda aportar Luz A la oscuridad En la cual estamos viviendo Los seres humanos Y estamos ante Una de las palabras Más poderosas Para trabajar Con la conciencia Pero le tenemos miedo Demasiado respeto Y hay algo Que hemos hecho Los seres humanos Sobre todo Las personas Que están dentro De la comunidad Internacional De la conciencia De la espiritualidad Hay algo Que han hecho Muy bien A nivel Colectivo Se ha Demonizado El dinero Es decir ¿Por qué te ríes? Sí, a ti te digo Sabeli Como si fuese Un demonio Y como que Si toda persona Que está relacionada Con el dinero ¡Wow! Hace negocios Es malo Es un perverso Esto no es Espiritualidad Esto no es Desarrollo interno Y por otro lado ¿Por qué se tiene Tanta atracción Con las personas Que tienen dinero? ¿Por qué se habla Tan bien De aquellos Que tienen dinero? ¿Por qué se te llena La boca Cuando yo Tengo un amigo Que tiene dinero? Como si estuviera Hablando de Dios Tiene dinero Es que ha venido Gente de dinero ¿Qué están diciendo? El momento De mayor profundidad En mi vida El momento De mayor Riqueza Interior No tenía Ni un solo euro O sea Nunca estuve En el mejor Momento De mi vida Que para Marzo Del 2010 Después de año y medio Estar en la cárcel Me dieron la libertad Me pedían 3000 euros De fianza Y le digo a Paula No tenemos No Tenemos deudas Hay que pagar Al abogado A esto Cero No Es negativo Pero fue El momento En donde yo Pude ver Cuanto valía Cero Euros ¿Por qué se valora Tanto a la gente Por el hecho De que tenga dinero? ¿Por qué te valoras A ti misma Por el hecho De que tengas O no tengas dinero? ¿Quién se atreve A reflexionar Acerca del hecho Que el dinero Es Generador De identidad? ¿Quién se atreve? Yo Soy El dinero Yo Me valoro Según El dinero Yo Miro De acuerdo Al dinero Yo Pienso En función Del dinero Quizás Pensaban Que íbamos A hablar Del dinero Estamos hablando De algo Mucho más Profundo Estamos viendo El dinero Como quizás Nunca antes Lo habíamos visto Y me gustaría Compartir Un significado Para que A partir De allí Podamos Respirar Sentir Ver Que se nos Mueve Y compartir Entre nosotros Esta es la idea El dinero El dinero Es Una unidad De medida Es una medida De valoración Utilizamos El dinero Para Valorar Autoestima Por lo general Las personas Que tienen Dinero Tienen La autoestima Alta Es muy Difícil Tener dinero Y no tener La autoestima Alta Casi imposible Si tienes Dinero Puedes Comprarte De todo Puedes viajar Puedes irte de vacaciones Puedes Cúmate La autoestima Baja ¿Y qué Significa Autoestima? ¿Qué es Estimar? Estimar Es calcular ¿Me podrías decir Cuánto estimas El valor De la cámara? Ya lo tienes El número Tú la has comprado Ya sabes La compré No sé cuándo Pasó tanto tiempo Si la vendo hoy La puedo vender En tanto Ya el número Está ahí ¿Cuánto estimas Que vale Tu casa? ¿Cuánto estimas Que vales tú? Hay un cálculo Eso es estimación Calcular La autoestima Se genera Por un cálculo Interno Que hacemos Acerca de cuánto Valemos Y uno de los factores Más influyentes En la autoestima Es el dinero Una de las personas Que aparecieron En la historia De la espiritualidad Se llamaba Diógenes No tenía nada Incluso vivía desnudo No necesitaba No necesitaba tener Autoestima No necesitaba Valorarse a sí mismo Sencillamente Porque sabía Quién era Cuando no sabes Quién eres Caes en el juego De la autovaloración De la autoestima Porque no sabes Todavía Quién eres ¿No será que el dinero Está haciendo Un jueguito Macabro Entre millones De personas Que conforman La humanidad Que no saben Quiénes son Y justamente Por eso Caen en la trampa Sí ¿Hay comentarios En el chat? Sí ¿Me permite? Ajá Vamos a compartir Vamos a compartir Porque el fuego Está abierto Sí La verdad Que hay muchos Comentarios Y ahorita Fernando Álvarez Pregunta Alberto Alberto ¿Podrías compartir Sí Unas palabras En relación Al dinero Y el sexo En Conciencia? Lo que pido Es que puedan observar Porque esto es un taller Más allá de que sea una charla Hay una interactuación Y la idea es que puedan ver Qué se les mueve Internamente Con lo que estamos hablando Sí, Farah Te escuchamos Ok Entonces decía ¿Podrías compartir Unas palabras En relación Al dinero Y el sexo En relación Con la conciencia? ¿Cómo lo estás Como lo estás Haciendo En relación Al dinero Y la conciencia? Freud decía Que el ser humano Trata al dinero Como trata A su sexualidad Otro comentario Que surgió De Gabriel Garibaldi Y dice Demagogia Las personas Con dinero Se deprimen Se suicidan Van al psicólogo Etcétera Sí Sí Te escucho Hacemos una recogida Y luego Y luego continuamos ¿Te parece, Farah? Perfecto Va El señor ¿Por qué los tontos Deberían tener dinero En mano Para comprar sabiduría Cuando no pueden entenderla? Fabiana Fabiana nos comparte Se mueven emociones Cuando sentí Esclavitud Prostitución Me vino un dolor Y lloré Joseph nos comenta Padres Y dinero ¿Qué es Lo que nos Ha llegado De ellos? Repite Padre Y dinero ¿Qué es Lo que nos Ha llegado De ellos? Diana Había hecho También Estoy buscando Porque hay muchos Comentarios Patricia Nos dice Discrepo Con lo De la Autoestima El dinero Puede Sofocar También Leandra Leandra Nos dice Tanto Tienes Tanto Vales Dice El refrán Marcos Nos Comparte Poner Precio A la Espiritualidad Es Incorrecto ¿Se Puede Ganar Dinero Con Espiritualidad Si Pero Sin Poner Un Precio Por Acá Nos Comparte Diana Mi Familia En Colombia Nos Decían Que Mejor Tener Poco Que Mucho Que El dinero Es El diablo Muchas Ideas Diabolizantes Y Limitantes Hacia El Dinero Antes que Continúes Para que No se Acumulen Tantos Comentarios Y Subtemas Hay Hay una Persona Que Discrepa Con El enfoque Que He Dado Acerca De Dinero Con Autoestima La autoestima La autoestima Puede Ser Baja O Alta ¿Verdad? Le pregunto a los psicólogos aquí presentes Ahí tenemos varios psicólogos aquí ¿Es correcto? Autoestima Puede ser Alta O Baja Hay otros que hablan de autoestima equilibrada La autoestima Como todas las palabras que hemos puesto aquí en la pizarra En relación al dinero Si El dinero te genera Alta estima También te puede generar Baja estima Esto es lo que estamos exponiendo aquí No estamos relacionando el dinero con la alta estima Precisamente Sino que el dinero Tiene el poder de crear identidad Es decir Una Auto Valoración Es decir Poder definir cuánto valgo Mucho O poco Ese es el poder que tiene el dinero Y Quería comentar que las personas Más tocadas En su autoestima Que yo he conocido En mi vida Las que realmente pude ver Lo poco que sentían Que valen Son personas que tenían dinero para vivir Toda la vida Yo lo he visto Y como puede ser eso Que una persona tenga dinero para vivir toda la vida Y sienta que no vale Sencillamente porque el dinero No tiene la capacidad De comprarlo todo Con el dinero se pueden comprar muchas cosas Pero si quieres observa ¿Cuáles son Las cosas que más Has disfrutado en tu vida? La que no te costó nada La que no tuviste que pagar ¿Cuánto cuesta Mirar el firmamento? ¿Cuánto cuesta Ver la salida del sol? ¿Cuánto cuesta Mirar Y oler una flor? Y podemos profundizar ¿Cuánto cuesta Dormir Abrazado Con Otra persona Que amas Que amas ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde puedo comprar esto? ¿Me podrían decir? Me gustaría comprar La experiencia De dormir Una noche Con alguien que amo ¿Cuánto cuesta La mirada De pureza De pureza Inocencia De un hijo Y esto es magnífico Que tanto poderío Tenga Esta palabra En nuestra vida humana Y que con ello No podamos Adquirir Las cosas Que son Más significativas ¿Cuánto cuesta La amistad? ¿Qué precio Le pones Al hecho De que alguien Te apoye Incondicionalmente En un momento De tu vida Que estás Que no puedes más Ese apoyo ¿Qué precio Le pones? ¿A dónde Lo puedo comprar? ¿A dónde Lo puedo comprar? Para poder entrar A este programa Cada tarde Llevamos 35 días Emitiéndolo Han entrado Hemos tenido Hemos tenido Más de 2000 entradas Cada persona Que entra Tiene que pagar Una entrada El valor De la entrada Para ver este programa Creo que es De un mínimo De 3 euros Con 33 céntimos 3 con 33 céntimos Para poder estar Dos horas Viendo En vivo Y en directo Qué le pasa A un grupo De personas Y captando El desarrollo De algunos temas De la escuela Consciente Pero ese no es Un precio fijo Es el precio mínimo Que estimamos Nosotros Pero hay gente Que decimos Puedes pagar más Hemos implementado Un sistema De donación Y hay gente Que ha donado Mucho más Y hay gente Que no entra Y nos dice No tengo Ni siquiera 3 euros Si alguien Llama Y nos dice Que no tiene 3 euros Y quiere entrar En el programa ¿Qué le decimos? Te doy el acceso Gratuito ¿Te ha pasado? La gente Que está aquí ¿Te ha pasado? Es que no tengo Ni 3 euros ¿Cuál es la actitud Que tomamos? Puedes entrar Te mando un link Para que entre Gratuitamente ¿Se niega El acceso A la gente Que no tiene dinero? ¿Es un condicionante? ¿O es simplemente Que le estamos dando Valor A aquello Que estamos entregando? ¿Y si no le das Valor A aquello Que entregas El que lo recibe ¿Cómo lo recibe? ¿Le da valor? ¿Se da valor A aquello Que no pagamos? ¿Eso que es regalado ¿Se le da valor? Son muchas preguntas Una más confrontadora Que la otra Incluso hay personas Que dicen Yo no puedo verlo Porque no tengo El dinero Para verlo Sí Disculpa Lo voy a repetir Para que se oiga Hay gente que dice Yo no puedo Ver el programa Porque No tengo Dinero ¿Verdad? ¿Por qué? No puedo verlo ¿Por qué? Porque no tengo Dinero ¿Qué está diciendo? Hay un pensamiento En torno Al hecho De que Por estas cuestiones Se cobre Que Lo quiero decir Y es muy confrontador Me están queriendo Sacar el dinero ¿Cómo que cobran Tres euros Para entrar A ver este programa? Me quieren sacar El dinero A mí Son unos negociantes ¿Por qué se Se organiza Tan rápidamente Un tribunal? Porque esto es un tribunal Cuando hay dinero De por medio ¿Por qué se está Tan presto A juzgar Y condenar A aquellos Que Tienen La sinceridad El honor Y el respeto De decir Esto Cuesta tanto Es directo ¿Y qué pasaría Si no cobráramos Nada? Voy a poner un ejemplo El canal YouTube El portal Tú subes Vídeos No te cobran Nada Y si ¿Cómo viven? ¿Cómo que es gratis? Facebook Redes sociales Han ganado Verdaderas fortunas ¿Cómo captan A sus adeptos? Es gratis Es gratis Entonces Muerdes el anzuelo Te suscribes Te metes Resulta que ¿Quieres ver Un video En YouTube? Lácate Te la enchufan Publicidad ¿No puedes ver Ni dos videos Seguidos Sin publicidad? ¿Es gratis? Si esto fuese gratis Yo aprovecharía Las dos horas Que tengo Para venderte De todo ¿Y sabes cuántas cosas Tengo para venderte? Te podría estar hablando Mira De En Theos Planet Hacemos retiros En la casa Como la gente No se puede mover Mandamos Medicinas A la casa Los médicos Te asesoran Para que puedas Tomar tus Entiógenos En tu casa Podríamos venderte Música Podríamos venderte Libros Podríamos venderte Viajes a la selva Yo Es que dos horas No me alcanzan Dos siglos Gratis Hagamos el programa Gratis Y usemos Y usamos el programa Y usamos el programa Como un anzuelo Para que la gente Se meta Le damos un poquitito De contenido ¿Sabes? Alguna reflexión Algo interesante Si lo haces bien Durante todo el programa Estás vendiendo Enchufando Sugiriendo Captando Y dicen que es gratis ¿Cuánto cuesta El hecho De que te puedas Meter en un programa Como hacemos aquí Todas las tardes Que profundizamos En los temas Y no pasamos Ni un solo anuncio No nos interesa Por eso cobramos Es un trato Honesto Sincero De corazón Hacer esto Nos cuesta Dinero Por lo tanto Cobramos Dinero Para poder hacerlo Y por lo tanto Te vamos a dar Lo que te estamos ofreciendo Dos horas De música De un taller De compartir De reflexionar De poder crear Una situación Para que la conciencia Comience a despertar Creo que nos sería Mucho más conveniente Haciendo cálculos Y especulaciones Nos sería mucho más conveniente No cobrar Pero cobrar De otra manera Yo no quiero caer En esa trampa Es decir Ya no puedo caer En esa trampa En primer lugar Porque amo El dinero Me parece inconcebible Tener relación Con el dinero Y no amarle Casi me parece Una locura Como no sentir amor Por mis libros No sentir amor Por mis hijos No sentir amor Por la gente Que vive Conmigo Aquí O sea Perdón Pero no me entra En la cabeza Estar viviendo Con gente Y no sentir amor Por la gente Con la que vivo Esto Es una locura No sentir amor Por lo que hago Formar Escribir Hablar En una cámara Si no siento amor Por lo que hago ¿Qué me pasa? O puede sentir amor Por todo Menos por el dinero ¿Por qué el dinero Lo dejamos fuera? El dinero Está haciendo Una denuncia Tremenda Sobre todo A la gente Que está En la pseudo Espiritualidad En la pseudo Conciencia Marginando Y demonizando Al dinero Como si fuese El culpable De las desgracias Humanas Un día Un empresario Que vino A nuestros Retiros Un hombre Que ha ganado Mucho dinero Él observó Muy atentamente Durante el retiro A todas las personas Y en privado Me dijo Prácticamente Todas las personas Que están En este retiro Pueden resolver Su situación Ahora Yo los he escuchado A todos A todos Uno habló Que tiene problema Con la pareja El otro Tiene una Con el hijo El otro Tiene impotencia El otro Está preocupado Porque no sabe Lo que le va a pasar El otro Porque tiene una herida Del pasado Porque la mamá Le pegó El otro Porque quiere ser Creativo Y necesita Sacar su creatividad Escuchó a todos Y me dijo Yo tengo la solución Para todos Con una sola cosa Podría mostrarlo aquí Uno por uno Antes de marcharse Del retiro Incluso me dijo Nada más llegar Al retiro O sea No haría falta Hacer el retiro En el momento Que la persona Viene a inscribirse Al retiro En ese momento Le entregas Un maletín Con un millón De euros He venido Al retiro Espere ¿Para qué vamos A hacer el retiro? ¿Para qué vamos A perder el tiempo? No prefiere Un millón de euros Y se va a su casa Tranquilo ¿Qué problema Ha traído usted? Un millón de euros Dijo un millón de euros Pero Él sugirió Distintas cifras Me dijo Podríamos hacerlo Con diez mil euros Con cien mil No entre al retiro Seguramente El efecto positivo Que le va a producir Esa suma de dinero Le va a durar Mucho más Que el efecto De un retiro ¿Cuánto dura El efecto De bienestar De asistir A un retiro? Aunque te tomes Todos Los enteógenos Habido y por haber Aunque estén Los mejores Terapeutas ¿Cuánto dura El efecto De un retiro? Nosotros somos expertos Hemos atendido Miles Atendemos Miles y miles Y miles De personas ¿Cuánto dura El efecto? Semanas Semanas Tres semanas Tres semanas A un mes Lo tienes bien medido Amalia ¿Cuánto dura El efecto? Y hay muchas Personas Que Nos dicen No hay dinero En el mundo Que pueda pagar Lo que yo me llevo De este retiro A tal punto Que Donan dinero Regalan dinero Hay otra gente Que le paga el retiro A otras personas Porque Saben Que lo que se hace Adentro de un retiro De los que nosotros Hacemos Va muchísimo Más allá Del dinero Y todos Los que estamos Trabajando En esta organización Les quiero confrontar Ahora mismo Y lo quiero hacer Público Y encima Dando entrada Gratis Y libre A mucha gente Que nos está mirando Para que puedan ver La realidad Desde adentro Como nos relacionamos Con el dinero Y estos saben Que no está preparado Todas esas veces Que has ido A un retiro A trabajar Día y noche A enfrentarte Con todo tipo De situaciones Muchas veces Porque Hay personas Que vienen En un estado Que están realmente Muy mal Y necesitan Una atención Prácticamente 24 horas Otras veces Porque hay gente Que Entra en estados De miedo De pánico De angustia De ansiedad Otras veces Porque Hay operativos Policiales Viene la policía Interviene Yo pregunto Todo esto Que hacemos Para ofrecer Un servicio A la gente Y lo pregunto De verdad Y de corazón Por favor ¿Lo estamos haciendo Por dinero? ¿Lo estamos haciendo Para ganar dinero? El haber montado Este canal Sí Atrevernos A decir Si quieres Entrar a las tardes Tienes que pagar ¿Esto es por dinero? ¿Es porque Hemos montado Un negocio? ¿Es porque Nos queremos Enriquecer? ¿Cuál es la verdadera Intención De fondo? Por el que Estamos haciendo Esto ¿Es el dinero? ¿O es la conciencia? Porque si es el dinero La conciencia No entra Pero si es la conciencia El dinero puede entrar Incluso me atrevería A decirte Que Si el fondo De todo lo que Hacemos Es La conciencia El dinero No puede faltar No puede estar Ausente No se puede dejar Afuera Si lo dejas Afuera Eso no es un trabajo De conciencia Eso es otra cosa Sé que todo esto Es muy confrontador Para Para muchas personas Que ya tienen Estereotipado Ideas Conceptos Relaciones Al dinero Y que se repite Y se repite Repiten Cosas que se dicen Estamos aquí Para decir cosas nuevas Estamos aquí Para tratar De descubrir Nuevas maneras De abordar Los temas Que influyen Tanto En nuestras vidas En una conferencia En Dublín En un hotel Estaba lleno De gente En una sala Vino Un grupo De personas Que ya venían Con la idea Previa De que nosotros Hacemos negocio Con los retiros Que hacemos negocio Con la ayahuasca O con los enteógenos Ya venían Ya venían Con esa idea Estos se montaron En una empresa Multilacional Con algo sagrado Con la espiritualidad Con la terapéutica Y una persona Me preguntó ¿Podrías decirme Algo acerca del dinero? ¿No será que a través De todo esto Has montado un negocio? Entonces yo le dije Amo el dinero Como amo a mis hijos Como amo a mi compañera Como amo a lo que tengo Como me amo a mí Más o menos 30 personas De una sola vez Se levantaron Y se marcharon De la sala No se pudieron quedar No se puede amar El hecho De que compras algo A un euro Y lo vendes A uno con cincuenta O dos O diez No se puede amar El hecho De que si ofreces Tiempo A un trabajo A cambio de ese tiempo Y esa dedicación Te den dinero ¿Esa transacción No es susceptible De ser amada? ¿O hay que sentir asco? Rechazo Repugnancia ¿Cuántas personas Hay en el mundo Que están montando Verdaderos negocios Verdaderos negocios Horripilantes negocios Y no hay dinero De por medio No te cobramos Nada Puedes venir Pero tienes que creer En lo que nosotros creemos Tienes que pensar Como nosotros pensamos No te cobramos No te cobramos Pero tienes que sentirte Endeudado Toda la vida Con nosotros Porque no te hemos cobrado ¿No será que hay Muchos tipos De dinero Que no somos capaces De ver? ¿No será que hay Muchas monedas Circulando por el mundo De la espiritualidad? Yo prefiero decirte Esto cuesta tanto Y ahí acaba La transacción Lo que te ofrezco Te lo doy Eso cuesta No quiero entrar Jamás En nuestra organización En el juego De sacar Más De lo que el dinero Meramente te puede dar Cuando el dinero Está ausente Hay que mirar muy bien Que hay Detrás Porque siempre hay algo Y sea lo que sea Que haya En cualquier transacción Si no hay dinero Puede haber muchas cosas Que tienen que ver Con los pensamientos Impuros Que manejamos Con las especulaciones Con los juegos de poder Con la manipulación Alguien preguntó Acerca de la relación De sexo Y dinero Y ese es un ejemplo Es uno de los mayores Negocios Que hay en el mundo Y dicen que es el negocio Más antiguo Sexo Por dinero Un negocio Multimillonario Dame placer Y yo te pago Y las personas Que están en este negocio Es decir Los que ofrecen La posibilidad De dar placer A cambio de dinero Saben muy bien Que manejan Un gran poder Es un juego De poder Y es uno De los juegos Macabros Que está jugando Hombres y mujeres Para mantenerse A la distancia Para no entregarse Para no amar Y si quitamos La palabra Dinero En la mayoría De relaciones De pareja Quita la palabra Dinero Y te pido Que veas Que la palabra Está denunciando Una realidad La palabra Está denunciando Que hay Un mecanismo De valoración Que siempre Está presente Una unidad De medida Te doy sexo Pero me das Compañía Te doy sexo Pero me das Un futuro Te doy sexo Pero me das Me das Admiración Te doy sexo Pero hay tantas Cosas que me puedes Dar Para pagarme La prostitución No se refiere Solamente Al hecho De que Alguien Cobre dinero Por sexo La prostitución Está instalada Prácticamente En la mayoría De los hogares De las casas De los matrimonios Que existen En este planeta Porque la prostitución No es el negocio Precisamente De dar Sexo Por dinero La prostitución Soterrada Que hay Es otra Es cuando Una mujer Entrega su cuerpo Sin sentir amor Cuando no hay amor Que es la palabra Que introdujo El desarrollo Del tema De hoy Cuando no hay amor Hay prostitución Si estás usando El dinero En el día a día Para cualquier cosa Y no sientes amor Por el dinero Hay prostitución Sanar la prostitución Es Es Recuperar El estado Original De pureza Que tenemos Todos los seres humanos Es poder Recuperar La mirada Limpia Hacia todas Las cosas Hacia las personas Hace poco Creo que fue Laura La que dijo Necesitamos Incorporar Algún tipo De ¿Cómo se llaman? Limpia Parabrisas ¿Se llaman así? Limpia Parabrisas Necesitamos Limpia Parabrisas Pero de mente Que todos los días Nos limpie La mente De tanto Pensamiento Corrupto Impuro Que tenemos Acerca de las cosas En el fondo De todo esto No estamos Hablando De dinero Lo que estamos Hablando Es De la visión Que tenemos Hacia el dinero Porque esa visión Que tenemos Ese pensamiento Ese sentimiento Está creando Actitudes Está creando Relaciones Está creando Distancia Está creando Juicio Cuando perdemos Completamente La pureza De cómo miramos Las cosas Y las personas Entonces Podemos decir Que estamos Profundamente Enfermos Distanciados Alejados Divididos Te sugiero Que conciedres La posibilidad De enamorarte Del dinero El dinero No tiene la culpa De nada ¿Por qué odiarlo? Mucha gente Que el dinero De una herencia No me lo gané No me lo gané yo Si no me lo gané yo La fuente es corrupta Me lo tengo que ganar Yo Para valorarlo Entonces está Todo lo relacionado Con el dinero Está corrupto Y lo miramos Con suciedad Con indignidad Con impureza La idea De hacer Esta emisión En vivo En directo Gratis Era porque Quería transmitir Quería darme El lujo De no cobrar nada Para poder transmitir Algo A muchas personas Que nos están mirando Que Si Tendrían que haber pagado No tres euros Un euro No hubiesen entrado Porque solamente Entran A lo que es Gratis Dicho de otra forma Mucha gente Que Antes de consumir Algo Ya se declaran Prostitutos Voy a hacer un negocio A ver que me enchufan Voy a ver algo Que yo no sé Si me va a gustar O no me va a gustar Algo me van a enchufar Acepto la regla De juego Me voy a prostituir A cambio De no tener que pagar Nada de dinero